Julio, hoy tenemos a los flamantes ganadores aquí a la izquierda, una pareja que se conoce hace mucho tiempo y que nos ha venido a visitar aquí a nuestro móvil. Los saludamos. A Raquel Primero, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, bien. El gusto de saludarlo. Pero por favor, el gusto es nuestro. Y a Marcos que está aquí con nosotros. ¿Cómo anda Marcos? Bien, buen día para todos. Un lindo día. Feliz día de Valentín para todos. Enamorado. Bueno, igualmente para ustedes. Enamorados hace mucho tiempo, una relación de hace muchos años. De hace muchos años, de hace 30 años. ¿30 años? Sí, ya hace muchos años. 11 años de novio y 20 años de casado. ¿Y cómo se hace para renovar el amor día a día? Conversamos mucho, siempre estamos los dos, mucho diálogo. Eso es fundamental, el diálogo, todos los días. Y las novelas, amor. ¿Novelas también? Claro, porque influye mucho. Ellas ven novelas y se ponemos mimosos. Y todo influye, la gente, el trato de la gente, los chicos, ya vienen los nietos. Los nietos, por los nietos hay que pelear, porque uno tiene más fuerza para seguir. Bueno, vamos a empezar a conocer la historia de Marcos y de Raquel. ¿Cómo se conocieron? En un casamiento, el 6 de enero, 6 de agosto, me han invitado a un casamiento, un primo, y ella fue con una prima mía. Ahí la conocí a ella, y ahí hemos arrancado, hace 31 años. Bueno, y seguimos luchando, seguimos para el rato, Dios quiera. ¿Casamiento es el punto de partida? Así es, así es. Es verdad eso. Ya han venido los hijos y bueno. Pero me han estado 11 años noviando. ¿Cuántos hijos tienen? Tres, tres hijos. ¿De qué edad es? 22, 17 y 13. ¿Cómo se llevan con los hijos? Bien, bien, bien. Ya me ha hecho abuela la nena, así que, bueno, bien. Es hermoso, la verdad, que con los hijos compartí todo. Y bueno, y ahora ellos nos estarán viendo porque nosotros siempre compartimos con la familia más el viva la mañana. Seguidores de Cable Express. Seguidores de Cable Express. Me contaba recién Marcos, Pablito, que ya han ganado en alguna oportunidad. Entradas para ir al teatro, para ir a la cancha. Mira vos. Es decir que tienen bastante suerte, Marcos y Raquel. Marcos te está escuchando, por si le querés hacer alguna consulta a vos también o preguntarle algo. Marcos, te saluda Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal está pasando este día de los enamorados? Lindo, gracias a Dios. Bien, tranquilo. El tiempo ayuda. No está muy caluroso. Ya hemos salido a desayunar, así que hemos desayunado juntos y bueno, estamos haciendo lo que hacer es pagar las cuentas. Ajá. Para seguir el día y ahora que ir a la casa a cocinar. Ajá, bueno. ¿Quién va a cocinar hoy? Y yo. ¿Usted? Muy bien, muy bien. Un video con Tuco. Cocina, sí. ¿Y dos? ¿Ugo hoy? No, siempre, gracias a Dios. Yo soy aventura de la cocina. Siempre hago locro. Uy, qué bien que la pasa. Le sacó la lotería, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cocinar. Marco. Cocinar. Marco, ustedes tienen 30 años de relación. Sí. Nos contaba su esposa que estuvieron 11 años de novio. ¿Por qué se demoraron tanto para casarse? ¿Qué pasó? Y somos jóvenes, éramos jóvenes y era linda la vida, solteros. Oye, chichero, chichero, porque ahora ya no me dan para salir a ningún lado. En mi juventud prácticamente me solté bien. No tengo quejas, ¿eh? Oye, no, un poco. Y bueno, ya vienen los chicos y bueno, hay que asumir. Bueno, la salida con los amigos, algún asadito o aparece la queja de Raquel por ahí. Obvio, obvio, siempre hablas, yo tengo amigos que vienen del sur Y esta época, así que empezamos a festejar Los años que uno no se ve Y bueno, hay algunos que cumple el 20 de febrero, el 9 de febrero Usted, Ceci, bueno, está escuchando Ceci Igual que mi señora, el 3 de febrero No me diga Sí, le mandé saludos ahí a la viva de la mañana Y después cuando está a la tarde Tiene razón, lo pasamos al mensajito el lunes Sí, a usted también le mandé, así que ¿Cómo es su mujer acuariana? Sí Compañera, buena compañera, celosa como toda mujer Siempre hay celos por el medio Y sí, hay que cuidar lo que de uno Yo me he estado mucho en la calle, tengo mucho trabajo con gente chica y grande Yo la vez pasada, sabía usted que yo soy plomero, electricista Ella vende abón, yo también vendo abón Y con esa relación siempre hay gente más joven que uno Y sí Y mi hija era celosa Claro, lo que pasa es que uno cuida lo suyo, Marcos Sí, pero a lo largo del partido ya uno tiene nietos Igual, no importa, se cuida lo que le pertenece a uno Marcos Marcos, ¿es celoso o no? Sí, sí, también, pero no, o sea, esta época no, o sea, más joven sí, pero ahora ya no Le explico, entonces ya no, ¿me entiende? Sí Ya no creo, es difícil ¿Sabe qué quiero saber? Le digo, le digo, quiero explicar Con la situación económica que estamos viviendo, apenas podemos mantener una familia o mantener dos Claro, no, no da, no da No, no, pues no tiene los números No se puede Hay que trabajar de día y noche para mantener Y yo soy independiente, así que más que peor todavía Bien ¿Sabes qué quiero saber, Marcos? Bueno, la pregunta va para los dos Sí ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que hace que una pareja pueda mantenerse por 30 años y seguir proyectándose? Y ser sincero, honesto con la pareja, no mentirse, conversar, contacto, conversar, tratarse, hay la pereza que hay que limarla, se conversa y de todo un poco hay que, justamente uno sale, se va a cocinar, cocinar algo rico para la mujer Sorprender, innovar en la relación Ceci, no tiene retorno, Raquel, pero le voy a trasladar tu pregunta ¿Cuáles son los pilares de la relación? ¿Cómo se hace para perdurar a lo largo de 30 años? ¿Cómo se hace? Y bueno, mediante el diálogo, como dijo mi marido, mucha comprensión Sí, así, eso es lo que más hemos tenido, digamos, esa relación Y los signos, yo soy acuariano y libriano, entendemos Sí, sí, una relación tiene de todo, virtudes y defectos Por esto mismo le vamos a preguntar, Raquel ¿Cuáles son las virtudes que tiene Marcos en la relación y con lo que reniega? Ah, es muy honesto, es muy honesto, muy trabajador Y bueno, lo mismo influye en la familia, que quiere que sea lo mismo Trabajador, que los chicos, bueno, sean más sinceros En lo más como es para decir las cosas, por ahí no le tienen confianza, más le tienen confianza a mí Y bueno, así es Y por el lado de Raquel, ¿cuáles son las virtudes? Y hay algunas cositas con las que reniega usted, Marcos? Sí, no Sí, bueno, sale, como todo, viene tarde, uno anda y se pone celosa Que no quiere dar la llave, perdí la llave, hay que tocar el timbre a veces Muy complicada, ¿no? Muy complicada a veces la llegada Seguro, pero hay que llegar o lo mismo Yo el sábado salí con ella y volví solo Ella se fue sola y yo llegué como a las 8 ¿Se enojó? No, ¿por qué? Es que ya no se sale solo, Marcos ¿Por qué no? Y porque ya está, ya pasó la etapa, Marcos, ya ahora hay que acompañar a Raquel No, no te digo que en esta estoy con Marcos, Chechu, ¿eh? Pero un asadito, un asadito sí Uno puede salir hasta los 80, 100 ¿Cuándo ya con buena conducta? Seguro, seguro, hay que comportarse nada más Panchito, repasemos cómo llegan ellos a la plaza, dónde estaban, cómo se enteran, qué sé yo, cómo fue el tema Bueno, ¿cómo fue, Raquel? ¿Cómo fue? Bueno, él escuchando la radio Porque me dice, capaz que hay algún sorteo, alguna como por el Día de los Enamorados Como siempre estamos atentos Ah, bien Entonces, él me invitó a desayunar porque teníamos que hacer un trámite en ANSEL Así que de ahí nomás nos venimos, dice, vamos, 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 dice Porque no hay nadie, dice, vamos Un mareado previsor Sí, él es muy, así es Es muy Hay que ser, fue un daño Y como pasé y no había nadie, me acerqué y estaba Panchito mandando mensaje a su novia, dice, según él Bueno, llegaron porque evidentemente el regalo era para ustedes Sí, no, pero no para ella ¿Para los dos? No, para los dos No, por supuesto, seguro Claro Se lo merece porque es una buena mujer, una buena compañera Y bueno, y uno con la... Anda con lo justo Sí, señor No, yo gracias a Cable Pre, la llevé a muchos lados a ella Estoy muy agradecido al canal, a todo el canal prácticamente Porque yo anduve por todos lados, pero gracias a ustedes Y Dios los bendiga a todo, a todo Cable Pre, a todo lo que hace el Cable Pre, es una familia Sí, señor Y bueno, y estoy muy orgulloso de ver Cable Pre Bueno, gracias Marcos, dispuesto Un gusto a usted Y Dios los bendiga Muchas gracias Le vamos a pedir por último unas palabras de Raquel a Marcos y de Marcos a Raquel, Ceci, si te parece Raquel tiene para decirle algo en este momento a Marcos en el Día de los Enamorados Bueno, yo quiero seguir, bueno, con él siempre, ¿no? En la misma relación, o sea, de amigo, de todo, ¿no? Uno vuelve, no sé, no sé qué puedo decir Que lo quiere, que lo quiero, sí, sí, lo quiero mucho Marcos Y bueno, que seguir como estábamos, querernos, mimarnos, escaparnos los dos por ahí Porque ya están los dos, ¿eh? Y bueno, cositas que hacíamos antes cuando éramos jóvenes Hacerse una escapadita por ahí, a conversar, a mirar al cielo, las estrellas, las nubes ¡Qué romántico, qué romántico, ¿eh? ¡Qué ganador, Marcos, ¿eh? Raquel, ¿cómo se le declaró? ¿Cómo se le declaró a Raquel? Y ya... ¿Cómo fue? Y bueno, la vi y me flechó Fue flechazo Y cerquita vivimos, a 70 metros de mi casa, casi una cuadra Ah, eran vecinos Éramos vecinos, no la conocía y bueno, la conocí, bueno, y me gustó y hasta la fecha me sigue gustando y hasta que me muera ¡Qué lindo! Marcos, ¿dónde viven con Raquel? Pasaje, Valdomero Castro, 1840 Ajá San Juan, el 1800, Molde, el 500 Perfecto Más exactitud imposible, ¿no? Sí, señor Bueno, Marcos y Raquel se van a cenar entonces al Hotel Casa Real Hoy vamos a hacer la reserva Si llega a estar lleno esta noche, igual pueden ir mañana o cualquier día que les quede cómodo Bueno, bueno, bueno Y tienen además un desayuno maravilloso de la gente de Saborate Felicitaciones Gracias a ustedes Y gracias por ser un ejemplo de lo que implica el amor, ¿no? Después de 30 años Yo creo que esto merita un pico, ¿eh? Seguro Precisamente No, y hay que tener fe, hay que ser católico y creer en uno mismo y en lo que nos enseñaron los padres Porque eso es una cultura ya de enseñanza De atrás, de las espaldas de nosotros, somos padres Mi abuela, mis padres Y bueno, uno trata de inculcar a la gente que viene A los hijos, a los nietos Buenísimo Bueno, Panchito les va a tomar todos los datos, los teléfonos Y nosotros desde la producción nos vamos a comunicar para indicarles cuándo pueden ir y demás ¿Les parece? Bueno, bueno Adiós, que Dios los bendiga Saludos a todos ¿Cerrar la nota con un beso? Claro, con la demostración de afecto más grande, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La forma más vigente que nunca en Plaza 9 de Julio Bueno, Pancho, un beso grandote y volvemos en un ratito Un placer conocer a Rachel y a Marco La verdad que sí, muy agradables los dos Una muy linda pareja, los felicitamos Así que que vayan a disfrutar esta noche cuando ellos elijan de este premio que otorga Cablo Express Nosotros en un ratito volvemos acá a Plaza 9 de Julio